Y a esta le llamamos una esquina. ¿Se puede decir que es un segmento duro de la vida? También. No me gusta ese término porque menciona... Y luego se malinterpreta con algunos pseudo-intelectuales que dicen No, es que tenemos datos duros ya acá. No. No. No sé si en los últimos años han escuchado por cierta frecuencia esa... Sobre todo en asuntos políticos. Tenemos datos duros que demuestran que tal cosa... No. En ciencia no hay datos duros o datos suaves. Hay funciones suaves. O funciones no suaves. Y todos estos datos, si son la experimentación o la observación es rigurosa, estricta, verificada, sería lo que aquella gente le llama duros. No. O son verídicos o no son verídicos. No hay de otra. O son durosos, tal vez. Eso sí. Hay que repetir la observación, hay que repetir el experimento para estar seguros que lo que estamos observando es cierto. O altamente probable. Es aquí donde hay que usar otras herramientas de la matemática como son la estadística y la probabilidad. Pero eso es otro curso que llevan ustedes que se llama biometría hemática. No. Biometría 1 y biometría 2 que es estadística. Realmente. Es estadística aplicada a biología. Y es lo que hace que la información sea confiable o no confiable. Cercana a la verdad o lejana a la verdad. Nada de datos duros o datos blandos. No. No. Pero son tonterías intelectualoides y analistas políticos. Bueno. Entonces. Hasta aquí hemos estado dibujando estas gráficas. Pero puede haber. Quizá en una de las del movimiento horizontal. Observen. Si grafican. El tiempo contra la longitud. O desplazamiento. Encuentren algo así. Como que se parece a esta de acá. Va aumentando. Y luego. Como que. Bueno. No desnudo yo. Pero donde puede aumentar. Yo voy a aumentar. En este. Va aumentando. Dejó de aumentar. Bueno. Aquí sí desnudo yo. ¿Correcto? Para cualquier X. Y cualquier Y. Aquí. Lo que podemos decir. Es que esta parte. En esta parte de la función. Esta parte de la función. Así como. Aquí estamos ya no viendo la función completa. Sea la función completa. Continua. La función completa. No continua. Partes de la función. Partes suaves. Y esquinas. En esta hay esquinas. En esta hay esquinas. No que se vean. Podrá suceder que eso sube. Llega a una esquina. Y luego va. Pero no hay datos que supieran eso. Es nada más una suposición. Sin evidencia de mi parte. Tendría que buscar esos datos. Puedo morir en el intento. Del viejo. Y sucede a veces en ciencia. Uno de los fenómenos. Que costó más trabajo. Explicar cómo funcionaba. Fue la síntesis. La transformación. La transformación. Sí. La síntesis ATP. La transformación de energía. En los seres vivos. El primero se encontró. Fue una cosa llamada glucólisis. En el cual. La glucosa anda a la célula. Se le pega a fosfato. Dos veces. Se rompe la glucosa. Y. Al romperse la glucosa. Los fosfatos que se le habían pegado originalmente. Se pegan a ADP. Y se forman ATP. Entonces. A esta. Reacción. Bioquímica. En la cual. El fosfato. Pasa de. Una molécula. A otra. Luego a otra. Y luego a otra. Llamada ATP. Se le llama. Un mecanismo químico. De. Transformación de energía. Finalmente. Estoy obteniendo. A partir de glucosa. Un azúcar. Otra molécula distinta. Que si tiene un azúcar. Pero es distinto. Tiene una ribos. Una. Una. Una democina. Una democina. Que también es un azúcar. Que es la que se usa para el tabulismo. Realmente. De lo que comemos. El azúcar que comemos. No es la energía que usamos. Para el metabolismo. La energía que usamos para el metabolismo. Es la contenida de una molécula llamada. Adenosine trifosfato. O trifosfato de adenosine. ATP. No es la glucosa. Entonces. ¿Por qué me dicen que debo comer? O al contrario. Que no debo comer azúcar. No sé. Debes comer azúcar. ¿Por qué? Para que el. Fosfato. Se le pegue. A la molécula que va a formar el ATP. Que es un ADP. Es una democina. Es un difosfato. Se le pega a otro. Ahora es un trifosfato. Necesito la glucosa. Lo que usted es que se le. El fosfato que se le va a pegar finalmente. Al ADP. Pues. Necesita. Digamos. Un vehículo. Un transportador. Que es. Son los azúmeros. Ahora se ve. Un mecanismo químico. De transformación de energía. Transforma la energía de la glucosa. En energía de la ATP. Y así funcionan las baterías. Así funcionan las agas verdes azules. Desde hace. 3.500 millones de años. En el planeta Tierra. Y cuando trataban de entender cómo funciona. No en las procariontes. Como son las bacterias. Y las agas verdes azules. Sino en todas las demás células. Y todos los demás organismos del planeta Tierra. ¿Qué creen? Pues nos quedamos nada más en el primer pedacito. Todos los organismos. No importando cómo son estas células. Si son procariontes. O eucariontes. Todas hacen glucólisis. Todas obtienen energía. A partir de la glucosa. Pegándoselo a la ADP. En ese mecanismo químico. Pero se obtiene muy poquito ATP. Dos moles de ATP. Por cada mol de glucosa. Quiere decir que para poder tener la energía. Que usamos los humanos. Para el metabolismo humano. Tendríamos que comernos. Campos enteros de caña de azúcar. Porque se encontró. Que la producción de ATP. Era ocho veces mayor. En las células ocarinas. Que lo que se hace en una batería. No mentira. Dieciséis veces mayor. Porque se obtienen dos moles de ATP. Por cada glucosa en una batería. Menos que se obtienen treinta y seis moles de ATP. En las células ocarinas. A partir de una mona de glucosa. Por eso me equivoqué. ¿Cuánto dije? Dieciséis veces. No. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le haces? Según lo he dicho. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Bueno. Por décadas. En el siglo XX. Los bioquímicos se levantaron del seso. Y gastaron millones. En experimentos. Sin obtener. Resultados. Confiables. Porque el mecanismo no es químico. Y entonces es mágico. No tampoco. Es un mecanismo físico. De hecho es un mecanismo físico. Químico. Es ahí donde tienen un papel importante. Son esos huecos de datos. Cuando encontramos el dato. O son estos puntos de datos donde cambia el sistema. Se explica con la existencia de las mitocondrias y los cloroplastas. Y se llama ciclo de cremas. Entonces por eso es importante entender esto. ¿Cuánto en una función hay un cambio brusco? Dice. Por ejemplo el paso. Es importantísimo el nacimiento de los humanos. Hay un cambio drástico. En la forma de la curva. Justo en este momento. Entre el desarrollo embrionario. Y el nacimiento. Hay otro cambio que se da también alrededor de las 12 semanas. Ya hay otro como a las 8. Como a las 4 semanas. De desarrollo embrionario. Es la diferencia entre un humano y un no humano. Son células humanas. Pero no es un humano. ¿O qué? ¿Las células de tu epidermis que se caen son humanos? Vas pegando gente borrotito. Te corta las uñas y ya dejaste ahí cadáveres en medio. Eso es conocimiento científico. No fantasías o pensamiento mágico. El problema es cuando estas fantasías y pensamiento mágico se imponen como leyes en las sociedades. Y eso sucede. En 18 estados del país. En 18 estados federados de los estados neodomitanos. Las constituciones son teográficas. Porque asumen que un ciboto es una persona. Y por ese motivo hay mujeres presas en el caso de estos estados. Entonces, esto es serio. Esto es serio. Esto es grande. No entenderlo. Vamos entonces. Hay una responsabilidad ética en el conocimiento científico. Hay una responsabilidad ética y social en el conocimiento y suelo de las noticias. Para entender la naturaleza. Terminemos rápidamente con las características de las funciones. Hay funciones entonces continuas y discontinuas. O no continuas. Hay funciones que tienen segmentos suaves y esquinas. Ahí vamos a llamarles a estos puntos de crisis. Una crisis es un punto de cambio importante. Puntos de inflexión. Pero el punto de inflexión es un poco distinto. Tenemos entonces funciones con segmentos crecientes. Creciente y decreciente. Tenemos funciones. Tenemos funciones. X, Y, 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 Y. Tenemos funciones con segmentos positivos y negativos. Para esta X, Y es positiva. Para esta X negativa, Y es positiva. Entonces, en esta parte la función es positiva. Para esta x, y es positiva. Para esta x, y es negativa. Para este valor de x, y es negativa. En estas dos regiones la función es negativa, y en estas dos regiones la función es positiva. El hecho de que pasen las funciones de valores positivos a negativos o viceversa, implica que hay lugares donde la función vale cero. Aquí, aquí y aquí. F es cero. F de x parece. Y de hecho vemos aquí que también hay secciones crecientes. Esta sección es creciente. Esta sección es creciente. Y hay sección de crecientes. Aquí, y ya son muchas flechas. Acá. Y aceptando que quede menos confuso. Hay también, hay también, cuando hay secciones crecientes y decrecientes, pues hay puntos en los cuales el valor de y es el máximo posible. Ese es un máximo. Y también, hay secciones donde hay mínimos. Y hay máximos locales, por ejemplo, que hay un máximo, pero aquí también hay otro máximo. Y hay máximos globales. Este sería el máximo global, que es toda la función, aunque habría dos máximos locales. Y hay mínimos. Ya te estás haciendo bolas, que bueno. Me he ido logrando lo que querían hacer. Este. Este es un mínimo. Cuando encontramos entonces, en funciones, en estos crecientes y decrecientes, encontramos que hay máximos, o mínimos, dependiendo que sea primero, el aumento y luego la disminución, o primero la disminución y luego el aumento. Pero, hay diferencias en estos dos. Porque no es lo mismo, donde primero aumenta, y luego disminuye, es decir, donde crece y luego decrece más bien, crece y decrece, porque tengo una curva, que es cóncava hacia abajo. Y hay un máximo aquí. Mientras que, cuando primero decrece, y luego crece, hay una curva, que es cóncava hacia arriba. Que también es un máximo. No, es un mínimo. Cuando es cóncava hacia abajo, hay un máximo. Cuando es cóncava hacia arriba, hay un mínimo. Puede haber varios máximos, varias concavidades, hacia abajo, o puede haber varias concavidades, hacia arriba, con varios mínimos. A lo mejor hay un solo máximo, máximo global, y un solo mínimo, mínimo global. Puede suceder, que haya varios máximos, todos iguales, y todos sean, tengan valores iguales, como máximos. No haya un máximo único, global, sino que puede haber un máximo global, que es el epítelo. O el mínimo global, que es el epítelo. Vamos a ver, en otra sesión, esta semana, en qué casos, se dan ese tipo de funciones. Son muy comunes, más comunes, de lo que podemos imaginar. y a este punto, por ejemplo, que está entre una cóncava hacia abajo, y una cóncava hacia arriba, aquí casualmente cambió. Aquí no está nada, subió, cuando aumentó, disminuyó. Ya no pasó nada más. En esta sí, disminuyó, luego aumentó, luego disminuyó, y creció, y creció, y creció, y creció. Tengo una concavidad hacia abajo, hacia arriba con un mínimo, una concavidad hacia abajo con un máximo, y entonces, hay un lugar donde, deja de ser concavidad hacia arriba, para pasar a ser concavidad hacia abajo. Un cambio en el camino. Este en particular, es lo que se llama, un punto, de, inflexión. Todos estos, nombres o conceptos son importantes. No tanto que se aprendan el nombre, sino lo que, representa o significa. Porque esto me va a permitir, obtener más información, de las, gráficas o funciones, que obtenga yo, de los experimentos que estén viviendo. De los números que estoy obteniendo. Puedo ir al trabajo de campo, o meterme horas al laboratorio, hacer experimentos, obtener un montón de números, hacer las gráficas, y haber perdido el tiempo inútilmente. Si no soy capaz de entender, qué carambas quiere decir esa gráfica. Está muy bonita, pues ok, métela a un museo de arte. Pero no es información científica. No me dice nada, de cómo funciona la naturaleza. Ayer estaba viendo yo, en internet, un programa, que estaban transmitiendo, desde la, desde los laboratorios, de la NASA. uno estaba en Massachusetts, creo, y otro estaba en California. y me recordó otro evento que vi hace, yo hace, más de un año, hace dos años ya. No, porque de repente las veces son medio, malos para recordarlas. El otro evento que vi, que también pasaban en vivo, en el canal de la NASA, fue cuando, aterrizó el último robot, que mandaron, a investigar, Marte, el curioso. Por, como las señales de semana por radio, y las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, porque son luz, es luz invisible, las ondas de radio, es que ahorita les voy a echar ondas de radio, no hay nada, esto emite ondas de radio. Y Marte está muy lejos. Las señales de Marte, dependiendo de la distancia, porque se está moviendo la Tierra y Marte, la distancia entre ellos dos varía, puede ser, este, de 7 a 2, a 14 minutos, el tiempo que tarda en llegar una señal de radio, de Marte, a la Tierra. Entonces, cuando la nave, que llevaba al robot Curiosity a Marte, finalmente llega a Marte, y empieza a meter, a entrar a la mosca de Marte para descender, pues estaban todos los controladores, con el Jesús en la boca. Estaban aterrados, porque no sabían, si había funcionado bien la misión, si iba a llegar, o había llegado el robot a Marte, entero, y no había pasado nada, o si era un tráter marciano nuevo. Porque cuando les llegara a ellos la señal, dado que el tiempo de ingreso a la atmósfera, al descenso, toma solo 7 minutos, cuando ellos se enteraran, ya el robot iba a ser, o un nuevo gratero en Marte, o un robot de investigación geológica en Marte. Le llamaban ellos, los 7 minutos de terror. Finalmente llegan las primeras señales, de que el robot está vivo, llegó y está vivo. Pero fue impresionante ver, cuando llegaron, en esas señales, llegó a identificar las primeras imágenes del robot. Era la rueda del robot, donde se veía que estaba ya posada en el cielo marciano, y al fondo se veía el horizonte. Y eso lo pasaron en vivo. Estuvo padrísimo verlo así. Entonces, pudimos ver, que estábamos viendo las pantallas, que son el temprano en el mundo, como un robot, hecho por humanos, llegaba a Marte. Estábamos viendo las imágenes reales, aunque diferidas por la velocidad de la luz. Limitadas. Anoche, en cambio, ya fue muy tarde, acumulando en la mañana, llegó otra nave, que enviaron, pero esta nave fue enviada a orbitar Marte, porque va a estudiar la atmósfera marciana, la dinámica de la atmósfera, la interacción con el viento solar, etcétera, etcétera. Porque los datos que tienen ahorita, de lo que han investigado Marte, desde hace 50 años, empezaron a investigar Marte. Se dieron cuenta que, o se han dado cuenta, que la atmósfera de Marte se ha ido perdiendo. Marte tal vez, en otro tiempo, tuvo una atmósfera más abundante, tuvo más gases, actualmente queda muy poco. Entonces, quiere entender, cómo funciona, y qué le ha pasado, porque esa es la manera, podemos entender mejor qué le pasa, y cómo funciona la atmósfera de la Tierra. Y si algún día, podríamos quedarnos en la atmósfera, y de qué dependería. Entonces, es importante, o sea, no es nada más, ay, el espacio no sirve para nada, no sirve para existir, pero lo más interesante fue, que cuando llega la información, estamos siguiendo las pantallas, estamos, a esa hora despiertos, viendo la nave de la NASA, no vimos ninguna foto, de la nave, orbitando Marte. Estábamos viendo gráficas. Había un científico de la NASA, con un locutor ahí, explicando qué significaban las gráficas. Dice, bueno, ay, la está, ay, qué pasó, y ya entró en órbita. ¿Cómo sabes? Bueno, es que esta niña que vemos aquí, esta niña verde, comparada con las otras, que está llegando, nos dice que estamos recibiendo señales, del espectrómetro de la NASA, bla, bla, bla. No siempre la información que tenemos en ciencia, viene en forma de imágenes, inmediatamente comprensibles. Viene en el lenguaje matemático. Y puedes entenderla. Entonces, con esta parte el termino, antes de que nos lo tiremos el día de hoy. Y les menciono entonces, entender el significado de estos conceptos que hemos visto hoy, nos va a permitir, número uno, entender la información que nos da la función, pero además, poder entender cómo podemos sacar más información de la misma gráfica, transformándola, al transformar los valores, ya sean de las congabilidades, de los puntos de inversión, de los máximos y de los mínimos, y eso es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Para eso es importante que entonces traigan las gráficas que habíamos estado trabajando, y les estén dando más datos, estaremos haciendo más experimentos, para ver con ojos matemáticos a la naturaleza, y entender mejor cómo funciona la línea.